Buenas noches, Fernando, mucho gusto, qué buen trabajo. Mi pregunta tiene que ver con la realización. A pesar de la simpleza de tus escenas, hay movimientos y eternos muy bien logrados y eso hace que el ritmo de la película sea constante y construyes el clímax, que es donde ella baila y todo este momento, de una manera muy interesante. Quiero saber si los movimientos de ellos los buscaste desde el momento de plantear la escena junto con el movimiento interno de Consuelo entrando y saliendo cuando ellos se conocen, los ventiladores, o si lo concebiste desde el guión, o más, o sea, ¿qué hiciste? Eso es lo que me quiero preguntar. Y aquí está Zoe, continuidad, el testigo. Era construir las escenas, nos tardamos años, es lentísimo. O sea, la producción, en general, se tira mucho material, o se hace mucho set-up, o sea, tira un set-up al día, que era como una filmación tortuga. Porque era empezar a buscar, a buscar, y es como, leíamos el guión, que se movían, lo cambiábamos, a ver ahora improvisen, ahora queda bastante, bastante dentro. Era como de observar y observar. Pero así hacíamos, por ejemplo, los días previos, bueno, semanas, hacíamos un shooting, hacíamos plantillas, hacíamos, o sea, todo estaba como muy planeado. Llegamos y decíamos, ok, la cámara va aquí. Y ya quedamos con los actores, decíamos, no, no va aquí, va acá. Y entonces eso era muy bonito, como darse esa chance. Y adaptarnos también a la puesta en cámara con ellos. Tú puedes decir, ah, sí, la veo aquí, y aquí, y aquí. Y ahí lo tienes todo así, rayadito y perfecto. Y ya los ves y dices, no, no funciona así. A lo mejor la corremos completa, o cortamos en las escenas. Parece muy sencilla, pero sí fue contigado.